¡Eh, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Estás cansado de juegos de rol con alta mortalidad de personajes? ¿Harto de tener que conformarte con inmensos mundos de fantasía inexplorada si quieres vivir aventuras? Claro. ¿Odias a este señor? Sí, pero ¿se puede hacer algo? ¡Calla, grumetillo! Y déjame terminar. ¿Te gustan los piratas, los humanos y fliparse mucho, pero sin desafiar a los dioses? Sí, claro. Pues entonces tenemos el juego de rol para ti. Presentamos Séptimo Mar, el juego de rol definitivo de ambientación piratil. Tanto es así que hasta puedes tener una hoja de personaje para tu barco, pero no vamos a entrar en eso. ¿Que dónde se desarrolla el juego? En CEA, año 1666. ¿Que qué es CEA, preguntas? Pues Europa, Oriente y Asia, en el año 1666. Basta de complicarse con intrínsecos mapas de mundos inventados, ya hay un mundo disponible para jugar, el nuestro. Juega como una persona de los países favoritos de todos como Castilla, Montaigne, Avalon y muchos más. ¿Pero no es cierto que ese tipo de mares es mucho más que un juego de pirata y que presenta un interesante escenario y contexto sociopolítico para campañas sobre intigas palacías en las que se desarrollan en costas de todo el mundo? Ven, quito la gafa. Seamos sinceros, ¿de verdad vas a jugar como un noble cuando puedes ser un maldito pirata surcando los mares, atacando otros barcos y sembrando el caos allá por donde vayas? Sí, si lo pones así. Ahora, deja de llorar mientras te explico cómo jugar a Séptimo Mar. En Séptimo Mar, los personajes de los jugadores son héroes. Aunque son humanos normales, se podría decir que son los protagonistas de su propia película de aventura, por lo que los matones normales rara vez le harán daño y sus capacidades les permitirán realizar acciones que no todo el mundo puede hacer. Esto imita mucho a fliparse. Por algo, los autores del juego son este señor y su mujer. Hacer cosas como saltar de un barco a otro mientras clavas un cuchillo a una vela y te deslizas hacia abajo, o deshacerse de un grupo de 5 o 6 personas con facilidad y todo ese tipo de cosas es muy sencillo. Es más, el propio juego incentiva a los jugadores a intentar hacer proeza y actuar como si de una película se tratara, con su mecánica de dados dramáticos, en la que entraremos más adelante. Todo esto, sumando a un sistema de juego completo, pero realmente sencillo una vez que le pillas el punto, convierte a Séptimo Mar en un juego perfecto para jugadores que estén iniciándose en el mundo del rol, pero sin dejar de lado a los jugadores experimentados. Séptimo Mar incluye mecánicas para personalización de barcos, batallas navales, abordajes e incluso roles dentro del propio barco, así que un grupo de jugadores podrían componerse de capitán, artilleros, timoneles, etc., haciendo del grupo una verdadera tripulación pirata. Creedme cuando os digo que Séptimo Mar es uno de mis sistemas favoritos. Las campañas más largas fueron con este juego y han llegado a durar años, con días de sesiones de hasta 12 horas y barbaridades de ese estilo. Ay, la juventud, divino tesoro. Bueno, ahora mismo. Dicho esto, algunas mecánicas, sobre todo el combate, pueden ser un poquito raras de pillar, sobre todo al principio. Yo mismo estuve jugando muy mal durante meses, hasta que realmente pillé como ira. Así que vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Séptimo Mar se basa en la clásica mecánica de guardar dados. Si ha jugado a juegos como la leyenda de los 5 anillos, el sistema es prácticamente igual. Por explicarlo rápido, en cada tirada se lanzará un número predeterminado de dados, de 10 caras, y se sumarán los resultados de otro número predeterminado de los dados con mayor resultado. Aunque ya entraremos en esto en el siguiente vídeo que vamos a hablar del sistema, así que por aquí ahora no os calenteis mucho la cabeza. Vamos a explicar en este vídeo cómo hacer la ficha y qué vamos a necesitar para jugar a Séptimo Mar. La pregunta es, ¿qué necesitamos para jugar a Séptimo Mar? Pues muy sencillo. Necesitamos mucho dado de 10 caras. Pero mucho. Muchísimo. Necesitas poder recrear la escena de American Beauty con dado de 10 caras. Mucha suerte quitando esa imagen de la cabeza. También necesitaréis una hoja de papel o una impresión de la ficha, o llevarlo todo en la cabeza si sois un genio. Y saber aritmética a nivel de un niño de sexto de primaria. Espera, ¿matemáticas? ¿En un juego de rol? ¡Imposible! Sí, hijo, sí. Debes saber sumar y restar con algo más que tus deditos para jugar a esto bien. Pero bueno, vamos a empezar con la ficha, que ya veréis que tiene cero misterio. Antes de nada, el juego nos propone un sistema de 20 preguntas, como si de la Kynator se tratara, que nos servirán para definir a nuestro héroe. Cosas como su familia, lo que le motiva, lo que le asusta, etc. Les recomiendo esto en general si queréis darle profundidad a vuestro personaje y si aún no estáis muy familiarizados con el rol y con el mundillo. A nota informativa, en manuales posteriores sacaron un sistema de fortuna en el que se elegían acontecimientos aleatorios del personaje, con bonificaciones y más cosas. Pero nosotros no vamos a entrar en eso, no nos vamos a quedar en lo básiquito. Una vez que tengamos claro qué personaje queremos hacer, llega el momento de ponerlo todo en papel. Durante la creación de nuestro héroe, dispondremos de 100 puntos para gastar en todas las fichas. Así que hay que repartirlo muy bien. ¿Cómo lo repartimos? Pues para ello tenemos los 6 pasos de creación. En realidad son 7, pero el juego dice 6 y no quiero mentir al juego. Paso 0. Información personal. Aquí se van a rellenar los datos de tu personaje, lo básiquito. Hay solo dos campos fundamentales. Los arcanos y la nacionalidad. Los arcanos corresponden a cartas del tarot y son auras que tienen las personas destinadas a la grandeza. Cada arcano tiene dos vertientes, orgullo y virtudes. Un orgullo es una tara de la personalidad. Por ejemplo, avaricioso, lujurioso, arrogante, etc. El director puede elegir cualquier momento para activar este orgullo y el jugador debe actuar con respecto a dicho orgullo. Por ejemplo, imaginemos que el personaje tiene el orgullo temerario y se encuentra al borde de un precipicio muy difícil de superar. Todo sentido común indica que intentar saltar al otro lado es una muerte segura. Pues bien, el director puede elegir ese momento para activar el orgullo y obligarlo a ignorar la muerte inminente e intentar saltar. Consejo para los directores. Elegir el peor momento posible para activar los orgullos y ya veréis que risas con el grupo. Las virtudes son todo lo contrario. Son una bendición al personaje que puede usar cuando él crea conveniente, pero que cuyo efecto y número de uso van a depender de la virtud. Existen tantas virtudes como orgullo, así que echarlo en vistazo. Cuando se cree el personaje, se puede elegir una de las siguientes opciones. Tener un orgullo, con lo que se ganaría 10 puntos para la creación del personaje, lo que te pondría con 110 puntos disponibles en lugar de 100. Tener una virtud, lo que te costaría 10 puntos, o no tener ninguna de las dos, lo que te dejaría como está. Ni te daría, ni te quitaría. Como opinión personal, los orgullos son los más divertidos de jugar y le dan mucha checha al personaje. Nunca yo me he confiado en ninguna virtud ni otra cosa. Así que, bueno, ya vosotros, pero yo os recomiendo los orgullos. Ahora vamos a la nacionalidad. Séptimo mar no tiene un sistema de raza o clases. Sin embargo, la nacionalidad se podría considerar una pseudo-raza, en términos de RPG, ya que influye en la creación. Eso sí, no influye tanto como aparenta. Según tu nacionalidad, obtendrás un punto extra, un punto extra, en una característica, y podrás elegir el estilo de magia y escuelas de grima correspondientes de tu país. Con excepciones, que ya veremos. Y las veremos ahora mismo. Paso 1. Magia. La magia es rara en CEA, y en algunos sitios incluso está perseguida. Pero, ¿por qué es tan rara la magia? Pues es rara porque es heredada. Es decir, que es algo que va en la sangre, no algo que se pueda aprender ni estudiar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque durante la creación debemos elegir el nivel de pureza de sangre de nuestra herencia mágica. En el caso de que delijamos usar magia. Durante la creación tendremos tres opciones en el caso de querer usar magia. Primera, media sangre, con un coste de 20 puntos, y se podrá hacer lo basiquito de la herencia mágica. No se podrá llegar al tope. La sangre pura, con un coste de 40 puntos, sí te permitirá subir de nivel y desarrollar la magia a todo su potencial. Y por último, la sangre doble. También cuesta 40 puntos, y en este caso tendría dos mediasangres distintas, permitiéndote hacer lo basiquito de las dos. Esta sería la única excepción por la que se podría acoger una herencia de otra nacionalidad. Una media sangre sería de tu nacionalidad de origen, y la otra de la que elijas. Todo esto, claro está, si eres estricto con las reglas. Habla con el director, y permítele a ver si te permite aplicar combinaciones y cosas. Nosotros lo hacemos siempre, y no hay ningún problema. Así que ahí, ya vosotros. Paso 2. Esgrima. Mientras tú estabas drogándote, yo estudiaba la espada. Mientras tú tenías sexo, yo practicaba la espada. Mientras tú... bueno, que ya lo entendéis. Que una cosa es pegar espadazos a diesto y siniestro, con la esperanza de cortar al enemigo y no cortarte a ti mismo en el intento. Y otra muy distinta, es haber estado estudiando un estilo y sus posibilidades. Estudiar esgrima tiene una serie de habilidades y capacidades, tanto activas como pasivas, que un personaje normal no tendría. Está orientado al combate, obviamente, así que es muy recomendable chequearla en partidas de aventura donde habrá muchos peligros. Si decidimos estudiar una escuela de grima, nos costará 25 puntos, sea una escuela de nuestra nación, y 35 puntos, sea una escuela extranjera. Durante la partida, y a diferencia de la magia, un jugador puede aprender una escuela de grima, pero tiene un elevado coste de puntos de experiencia y es necesario encontrar un maestro que esté dispuesto a enseñarnos. Por lo que siempre recomiendo que se elija durante la creación. Pero lo dicho, que cada uno lo que le dé la gana. Paso 3. Características. Esto puede ser el punto más importante de la ficha, así que atención. Las características indican la capacidad propia del héroe. Tenemos 5. Músculo, la fuerza del personaje. Maña, la destreza. Brío, que es la determinación y la fuerza de voluntad del personaje, que sería como la constitución. Ingenio, la inteligencia. Y Donaire, que sería el Genesquad del héroe, que correspondería con la carisma. Cada característica es muy importante y se usa en la mecánica del juego que explicaremos más adelante. Así que antes de repartir puntos, termínate el vídeo y ves para qué es cada cosa y ya decides. Las características van del nivel 1 al 5, pudiéndose superarse con ventaja y con el punto extra de nacionalidad. Todos empiezan con las características a nivel 1, y durante la creación no podrán superar el nivel 3. Todo esto sin contar con el punto de la nacionalidad. Aumentar un nivel en cada característica cuesta 8 puntos de la creación. Según tu nacionalidad, gana un punto extra siguiendo la siguiente tabla. Entonces, un esparachín castellano podría terminar con los puntos así. Paso 4. Habilidades. Ya hemos decidido cómo es nuestro héroe. Ahora vamos a decidir qué sabe. Las habilidades indican el entrenamiento del personaje. Hay muchas donde elegir y se dividen en civiles, que no son de dar huasca, y marciales, que son de dar huasca. Como veis en las imágenes, una habilidad es realmente un grupo de capacidades. Estas capacidades pueden ser básicas o avanzadas. Las que aparecen escritas normales son básicas y las que tienen un asterisco son avanzadas. En el manual, cada habilidad te viene con sus capacidades y te dice cuáles son básicas y avanzadas. Así que si no tenías este modelo de fichas, no pasa nada. Casi todas nuestras tiradas tendrán asociada una capacidad. Y a los efectos del juego, no hay diferencia entre básicas y avanzadas. Ambos se van a usar igual. Sin embargo, se influyen en el coste durante la creación del personaje. Muy bien. ¿Cómo compramos habilidades? Comprar una habilidad cuesta dos puntos de creación, y al hacerlo, obtenemos por defecto todas sus capacidades básicas a nivel 1. A partir de aquí, cualquier capacidad que queramos subir de nivel, costará un punto de creación por nivel si es básica, y tres puntos de creación si es avanzada. Como con las características, las capacidades van del nivel 1 al 5, con excepciones de ventaja y trasfondo. Y durante la creación, ninguna puede superar el nivel 3. Si se consiguen una misma capacidad de distintas habilidades, a estas se suman, pero no más de tres veces. Vaya, que solo puede sumar una misma capacidad de tres habilidades. Pero no nos flipemos mucho, porque durante la creación, el tope seguirá siendo tres. Así que, ahí nos quedamos. ¿Podría intentar hacer alguna tirada en la que no tengo ninguna habilidad cuesta? Muy buena pregunta, Miguel. Sí, puedes hacer una tirada sin tener ninguna habilidad puesta, pero en este caso, los críticos que lances no contarán, y la dificultad de la tirada aumentará en 5. Así que, muy buena suerte con esa tirada. Paso 5. Ventajas y trasfondos. Las ventajas son opciones que benefician mecánicamente al héroe. Hay una lista muy larga de ventajas con sus costes de puntos de creación. Así que es recomendable ver qué se ajusta más a nuestro héroe, y comprar lo que nos guste. Un ejemplo sería buen bebedor, grande, noble, académico, etc. De aquí en adelante, no habrá que gastar más puntos de creación de personaje. Así que no duda en repartirlos si te sobran aquí en la ventaja. Los trasfondos, sin embargo, definen acontecimientos no cerrados del pasado del personaje. Sirven para darle profundidad a cada héroe y darle al director material para la aventura. Además, cada vez que un trasfondo aparece como foco principal durante las sesiones, el jugador ganará puntos de experiencia según su nivel de trasfondo. Ejemplos de trasfondos serían amnesia, amor perdido, miedo, etc. Como lo que es la ventaja, la lista es muy larga, así que echarle un buen ojo antes de hacer nada. El nivel de un trasfondo indica su peligrosidad. Un nemesis de nivel 1 puede ser un marinero de 3 al cuarto que quiere matarte, mientras que un nemesis de nivel 3 puede ser un noble o hasta un rey. Este nivel se discutirá previamente con el director, no vayas a fliparos. Durante las sesiones se podrán comprar trasfondos, pero durante la creación del personaje contaremos con un máximo de 4 puntos de trasfondo que invertir si nos da la gana. Por ejemplo, se repartirían de la siguiente forma. Podríamos tener un trasfondo de nivel 1, y uno de nivel 3, dos de nivel 2, etc. Paso 6. Detalles finales. Ya lo tenemos casi todo listo. Ahora quedan 3 detallitos que ultimar. La reputación, el dinero y la defensa pasiva del personaje. La reputación sería la fama y el renombre del personaje. La fama puede abrir muchas puertas si uno juega bien sus cartas, así que tener más reputación puede ayudarte a hacer más cositas. Las acciones de reputación serían las siguientes. Por cada 10 puntos de reputación que tengamos, podremos hacer una de estas acciones, y más cosas si el director nos deja, claro. Se puede tener reputación negativa, pero eso lo cuento en otro vídeo. Normalmente, un personaje comienza sin reputación, pero si se realiza una campaña con una tripulación ya famosa, el director puede dar algunos puntos de reputación a su juicio. El dinero, ya seguimos al siguiente paso, es una tontería. Se puede conseguir con muchas ventajas, e incluso tener un sueldo y demás, pero para ir rápido, tirad un de 10, y eso es lo que os lleváis de gremiales, ¿vale? Si sois un piratilla normal, ¿vale? Y así va a empezar. Si no, pues mirad, mirad eso, pero es que es una chomina. Y por último, quedaría la defensa pasiva. En el siguiente vídeo, en el del sistema, vamos a explicar para qué se va a usar este valor, pero aquí os explico cómo rellenarlo. Para la creación, simplemente, rellenar la tabla que veis en pantalla con la formulita que viene abajo. Busca en tu ficha las distintas habilidades que aparecen en la tabla y a la cuenta. 5 más el nivel de la capacidad, por 5. Por ejemplo, si un personaje tiene dos niveles en parada de grima, tendrá una defensa pasiva de 5 más 2 por 5, o sea, 15, al parar con una espada. ¡Uy! Se me olvidaban los dados dramáticos. Esto es otro puntito que no hace falta. Vamos a empezar con tanto como el nivel de nuestras características más baja. En el siguiente vídeo voy a explicaros para qué se usan. Así que ya está. Con esto ya estaría la ficha creada. No ha sido para tanto, ¿verdad? Siguiendo todos los pasos del vídeo, se hace en una bola. En el siguiente vídeo os voy a dejar cómo se juega a séptimo mal. Así que os recomiendo que antes de hacer la ficha veáis todos los detalles y vayáis alternando entre vídeo y vídeo. No lo he hecho en el mismo porque se queda bastante largo. Si tenéis alguna duda, dejádnosla en los comentarios y yo la resolveré en cualquier momento. ¡Chao!